y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Wolfenstein Junkblood y ahora sí espero que al abrir la puerta que tenemos enfrente encontremos ya a Blazkowicz y podamos no sé tal vez empezar la parte final del juego quién sabe Estoy completamente estupefato Warthor, bien dicho que eres ¿Pero qué? ¿Papá? No puede ser, ¿son reales? ¿Mis bebés? ¿Mis bebés? En los años 60 era la única opción que teníamos para detener al Führer Podía abrir puertas a otros lugares pero entonces un día desapareció ¿Alguien la siguió? No lo creo Los nazis solo bajan aquí si no tienen opción ¿No te capturaron los nazis, papá? No, tesoro Yo me oculté aquí a propósito, trato de reabrir la puerta y arreglar lo que rompí ¿A qué te refieres? ¿Qué rompiste? El mundo, Sof No hables así, asesinaste a Hitler Hitler diseñó un dispositivo del juicio final que se activó cuando murió El maldito quería llevarse el mundo con él Max fue el primero en darse cuenta Los cambios en patrones meteorológicos, tormentas anómalas, huracanes, las lluvias ¿Por qué no nos dijiste? Los cálculos de Seth indicaban una cosa Pronto el mundo ya no podría albergar vida humana Entonces supe que tenía que buscarlo Cuando Seth murió, sus notas me hallaron aquí La francesa nazi quiso usarme como mensajero para su causa pero Descubrí sus engaños y localicé esto Entonces úsalo, abre la puerta No logro que funcione ¿Por qué? Intenté usarla como dijo Seth pero La puerta siguió cerrada y yo Fui golpeado por Vi una verdad que me ha hecho cuestionar todo No te estoy entendiendo papá Hay otra dimensión Una de cientos Separadas de nosotros por la inmensidad del tiempo y el espacio Ay carajo ¿Qué ocurre? Es otro mundo Donde Todo está bien Y ustedes viven sus vidas como deberían Es un lugar maravilloso No es como este mundo Este mundo de mierda está condenado Por mi culpa Qué estupideces En la pradera me dijiste algo Recuérdamelo Al ver por el telescopio tu conciencia Se enfoca en la punta de un alfiler ¿Recuerdas? Sí No mires por el telescopio y mira todo lo que te rodea No importa esa otra dimensión Vivimos en esta y vamos a pelear Hasta que realmente sea un buen lugar para vivir Como lo hiciste una vez ¿Qué pasa si ya es tarde? Pues seguiremos luchando Juntos No 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 Ahora díganme qué hacer Te lo envía, Seth No lo creo Canalizar la energía de otras dimensiones ¿Qué sucede? Jess, ven aquí Dice que tiene que estar por aquí ¿Qué rayos está sucediendo? Las estoy alistando para aplastar nazis con todo, hijas Con todo Maten a los Pratt antes de que logren elevarse Si despegan serán imparables ¿No vienes con nosotras? Los nazis las atacarán con todo lo que tienen Yo me quedaré aquí y los detendré un poco Ahora corran ¿Estás preparado, Kenneth? Más que tú, sin duda, Arthur Cerra el pico ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obas amputar. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siebturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem Vierten Reich. Heil dem Vierten Reich. Oh, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen. Und du hast Versagen. Mein Liebling, wir haben es geschafft. Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend es war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistert zu werden? Luther, ich... Diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Überkommandanten zu entledigen und ins Laborerks einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther, Luther... Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Drei Mal darfst du raten. Nein, 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 nein. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in der Ammarsch. Verdammt noch mal! Jawohl, komm, bereiten wir an, Juju. Stell dich vor die Tür! Ist das sicher? Ich gebe dir Rücken, Gekko. Luther, ich... Stell dich vor diese verdammte Tür! Ich bin dadurch. Ich bin überzeugt. Das ist es, ich bin das. Oh! Ich bin der Tür! Herr Mann! Eso se lo copiaron de Titanfall A ver Hasta primero quiero checar lo de las armas ¿Me las mejoraron o de plano eso no tiene absolutamente nada que ver? Cambio el arma te proporciona un cargador completo Ok, en armas ¿En cuál me quedé? En esta si no me equivoco ¿Qué mejor? Cuchillo, pues no hay nada que mejorar Este es el rayo láser ¿Qué pinches mejoras de mil y cacho? De 700 Vean Quiero no me van a dejar pobres Llave de Dios Equípate con la llave de Dios al oprimir a la izquierda Mantén oprimido LT para activar y recoger con la mano los proyectiles que te lancen Suelta con LT para disparar a los de vuelta La llave de Dios es un artefacto del DAT-G-SHIT Muy poderoso que se instala Que se ha instalado en tu traje potenciador Además de bloquear los proyectiles que te lancen También se puede cargar para llevar a cabo un ataque a corta distancia Que te permitirá romper puertas especiales de esta llave Y empuja a los enemigos Ok Más o menos ya tengo una idea de qué hacer Nada más Ah no Aquí ya está equipado Pero supongo que no puedo llevar cualquier arma con No Es pistola y esas No puedo llevar otra cosa Abrir la llave de Dios Ah ya te entendí Llave de Dios Cayó la primera de las estatuas de ese puto nazi Ahí está Lo veo Ya llegaron Y justo a tiempo para que empiece la fiesta ¿Qué fiesta tan divertida tenemos, mierda? Estas palas no lo atravesarán Pero sus palas sí penetran la nuestra Deben ser balas especiales que penetran su armadura ¿Por qué no activa el chungado este? Están pisiendo tarso como el chungado Estoy apetando el gatillo ¿Por qué no? ¿Y si os vamos a ponerle la llave de Dios para que le reboten sus balas? Probemos Ay hasta ahorita me vas a dejar hacerlo No se está apetando el gatillo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esta madre? A ver Estoy activando Ahí ya ¿Cómo obtuvieron ese poder? Espacito Espárate, espárate Espárate, espárate ¡No! ¡Me da igual lo que puedan hacer! ¡Voy a destruirlas! ¡Mierda! ¡Ya no aguanto más, hermana! ¿Por qué te bajaron? Pues usa también esa arma, no nada más me dejes toda la chama de mi hija. ¡Más bien, hermana! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Señor! ¡Un salmo durazo! ¡Esta basura nazi está frita! ¡Cuál es lo que tienes, hermana! ¡Armítanlo! ¡No tienen posibilidad contra mí! ¡El heredero de Adolf Hitler! ¡Les mandaré directo al infierno! ¡Intente escapar, Sof! ¡Tenemos que seguirlo! Ok, pero primero chécate, este, armaduras y vida que encuentre aquí. Armadura, armadura, armadura. Que para tener activado todo el tiempo esa porquería, no sé por qué, casi, casi estuvo a punto de matarme. Si prácticamente tenía el escudo activado todo el tiempo. Más de... Supongo que tengo que seguir por donde esté, güey, y rompió el vidrio. Y esta porquería aquí no me da buena espina. ¡Ay, güey, me espante! ¿Te recuerdas? Apuesto a que tenemos muchas cosas que hacer antes de morir, hermanita. ¡Muta madre! ¡Ya me juré! ¡Vamos, hermana! ¡Ey, tú! ¡Ya tengo el dron en la mira! ¡Vámonos a los hostiles! No podían haberlo, es más fácil. ¡Este super soldado va a morir! ¡Vamos, hermana, policía! ¡Tengo en la mira al maldito dron! ¡Lo haces genial, Sob! ¡Vamos a acabar con ese super soldado! ¡Es una sola de mi tránsito, Alex! ¡Acabemos con ese super soldado! ¡Habemos con ese super soldado! ¿Había alguien aquí? ¿Había alguien? ¿Qué es eso, Ulix? Es un milagro. Para ti. ¡Yo te volví, hermana! Para ti. ¡Muyéntame, no me supongo que no fracasaré! ¡No! ¡Esta vez la destrozaré! ¡Ah, no mames! Pues qué armas traen que de volada me bajaron. ¡Dete, hermana! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡No me ocupo de este! ¡No me ocupo de este! ¡No me ocupo de este! ¡Cuidado! ¡Cuálta la que tienes, hermana! ¡Ah! ¡Estoy herida de gravedad! ¡Ahh! ¡Pobre String! Además seguro es que me bajaban rápido porque se les traían esa porquería Ni siquiera vi que había una torreta ahí ¡Ya me siento bien hermana! ¡Vamos a cazar a algunos nazis! Déjame recoger munición Y todo eso Déjenme acercar un poco más el micro Porque pretendo que hoy Acabemos esto Lo haré ¡Tenemos compañía, Sof! ¡Aquí viene, Jep! Una chica ruda e inspiradora, Jep! ¡Déjame adivinar, Subway ya me tengo que inventar este huev por último! ¡Déjame adivinar, Subway ya me tengo que inventar este huev por último! ¡Ah, cabrón! ¿Vieron la zona de mi voto? ¡Vean, otra vez! ¡Oh! ¡Relada, cúbrete! ¡Oh! ¡Se mamaron! ¡Este huevito me caerá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy aquí! ¡El guapo! ¡Aja! O sea, con un golpe me sacó volando hasta allá arriba ¿Qué lógica es esa? Supongo que acá arriba ya es la pelea final Contra ese huev. ¿Qué? Ya no tengo nada más de eso. Ni tengo idea por qué me ponen ahí el cassette que se guardó Si perfectamente, este, si me matan ya valió ¡Vamos! Creo que tendremos que desligarlo Me siento tan fuerte ¡Como si fuera un dios! ¡Alto, Víctor! ¡No! ¡Me voy a aplastar! ¡Eso es como si fuera suficiente con ese huey lanzando bombas a distra siniestra! Ahora me van a llegar estos... ¡Es hora de que vuelvas a... ¡Hueyes normales! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a patear del trasero, Lothar! ¡Sí, hijo de puta! ¡Me parece para ser destruido! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Yo creo en ti, hermana! ¡Creo que tendremos que derribarlo! ¡Estoy bien! ¡Y lista para volver! ¡No! ¡No, ma! ¡Esta es una pinche grosería! ¡Me vendría! ¡Cuidado! ¡Égale! ¿Qué tal es con el puto filero, no más? Esta basura nazi está frita ¡Vamos, 10! ¡Debemos acabar con él! ¡Lo intento! ¡Ah, bien, hermana! ¡Vamos a patear del trasero, Lota! ¡Sí, hijo de puta! ¡Prepárate para que te explodas! ¡Date conmater! Creo que tendremos que derribarlo No, en serio Es que el problema no es derribar Los problemas que me llegan Otros jueyes Si no fuera por ellos Ya lo hubiera acabado Necesito bien Y lista para volver Voy a matar a este idiota ¡Vamos, 10! ¡Debemos acabar con él! ¡Lo intento, stop! ¡Lo haces bien, Lota! ¡Gracias, Jeff! Lo cambia... ¡Vamos a patear del trasero, Lota! ¡Sí, hijo de puta! ¡Sepárate para ser destruido! ¡Muévete! Porque no veo nada ahí con tantos fluchos ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigue trabajando con el aviso! ¡Sigue trabajando con el aviso! ¡Sigue trabajando con el aviso! ¡Es que debruzarnos! ¡Oh! ¡Alto opusor! ¡Sisteria! ¡Así! ¡Sí! ¡Lista para la acción! ¡Acá! ¡Un momento! ¡Gual! ¡Genial! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos, Jess! ¡Debemos acabar con él! ¡Lo intento, Stop! ¿Lo tenemos? ¡No estoy segura! ¡Ten cuidado! ¡Yo soy el único! ¡No mames! ¡Puedes salvar a la humanidad de la apocalipsis! ¡Vamos, vamos, vamos, Stop! ¡Lámonos mitos! ¡Podemos hacerlo, Jess! ¡Ayúdame! ¡Helpme, bitch! ¡Helpme! ¡Mi destino es crear un mundo en los cielos! ¡Ay, no mames! ¡Estás herida! ¡Ay, no mames! ¡Estás herida! ¡Que no salimos de esta! ¡Quiero que se pase! ¡Te quiero, hermano! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete de aquí! ¡Yo también te quiero, Jess! ¡Necesito tu ayudazo! ¡No! ¡Es que no mames que tan rápido te bajaron! ¡Te he dicho que eres la mejor hermana del mundo! ¡Eres la mejor hermana del mundo! ¡Acabas de decirlo! ¡Cuidado! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Nada puede detener a tu autorad! ¡No! ¡Es que no mames! ¡Necesito un poco de ayuda, Jess! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Te ayudaré a recuperarte! ¡Esperame! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete de aquí! ¡No mames! ¡Pensé que! ¡Esperaba balas! ¡No! ¡Puto rastro! ¡No luchas como campeón! ¡Me dieron Jess! ¡Te ayudaré a recuperarte! ¡Neta que nadie me ha dado! ¡Este! ¡Munición de escopeta! ¡No! ¡Me estoy sangrando como cerdos! ¡No! no mames ay porque hasta allá y sigue ahí arriba y no me va a ayudar me estoy muriendo baje hija de tu madre la segunda vida adiós que no se puede ser tan inútil como y lo malo es que ya no voy a llegar y como no llegue me van a quitar otra vida voy a tener que reiniciar todo el putón y medio adiós vida cuesta lo que tienes hermana pero dice la mía que se está muriendo cada rato estoy fuera ya me estoy dando por hecho de que este y es que voy a repitir el puto nivel jajajajaja jajajaj jajajaja jajajajaj jajajaja Las mandaré directamente al infierno No te caigas, no te caigas Y así hermana Nada puede detener la ascensión Es hora de que vuelvas al pueblo Soy el único que puede salvar a la humanidad del apocalipsis Admitanlo No tiene ninguna posibilidad contra mí, chicas El heredero de Adolf Hitler Nada puede detener al cuarto Esto Ahí está Viva la Franz, perra Oye, So ¿Cómo crees que es tu vida en la otra dimensión? Estoy escribiendo mi primer libro ¿Sobre qué? Dos hermanas Viajando y teniendo aventuras Es un libro grandioso Apuesto a que lo es ¿Y tú? Tal vez vivo en alguna pradera El cielo está despejado El viento me golpea Hay huellas alrededor Disfruto la vida ¡Oh, mierda! Sí, como no a comprar hamburguesas Sí, como no a comprar hamburguesas Abby, nunca vuelvas a hacer eso ¿Hacer qué? ¿Hallar al sujeto que el FBI no halló? Mierda Mierda Pónganme atención Quizá hayamos puesto un alto a los planes del cuarto Reich Pero eso es solo Una demora temporal No podemos hacer esto solos Pediremos ayuda a todos nuestros aliados en el mundo Alto, significa que ¿Nos van a dejar? Se encargarán de todo por un tiempo en nuestra ausencia Podemos hacerlo Sí, claro que sí A nuestras chicas nada las detiene Eso sin duda Ahora que sigue Los amigos de Yuyu y Lothar en Berlín se abalanzarán sobre la ciudad Los estaremos esperando Bien Mientras tanto, ¿están listas para un trabajo? Cuéntanos Irán a robar la tecnología de Lothar y Yuyu que encuentren Nos servirá para lo que viene ¿Y qué es? Ya sabes, el apocalipsis Sí, entiendo Si los nazis ascienden a los cielos, igual nosotras Porque no dejaremos que ganen esos malditos Ni en sueños Va a llover, chicas Y pues bueno gente Pues ya mínimo Si lo acabamos el viernes O sea, los dos últimos videos que grabé Antes de regresar a clases Pues me alcanzó para terminar el juego Este... Es que como les digo este juego O sea, los que hayan... Obviamente una vez acabe el video Pues les voy a dejar los links en la pantalla para que vayan a ver la campaña De New Order y New Colossus Que sinceramente se me hacen... En Wolfenstein O sea, les digo Yo nunca jugué Wolfenstein en su época Este... Los viejitos Nunca los jugué De hecho mi primer Wolfenstein que acabé Fue el New Order y el segundo New Colossus O sea Desde el primero me encantó esta serie Y en New Colossus le agregaron muchísimo más Y me gustó más que el 1 De hecho Tengo desinstalado el 1 Y el 2 lo sigue instalado O sea, con eso les digo todo Y el hecho de que este juego Llevara por nombre Wolfenstein Que me dijeras que eran las hijas de Blazkowicz Pues realmente me llamó mucho la atención Cuando lo anunciaron El problema fue de que Este... Obviamente este spin-off Lo aprovecharon los de Machine Games Junto con Arkane Studios Y ya no me acuerdo si con otro estudio aparte Para intentar innovar en la saga Bueno, en la serie Y sinceramente este experimento... Me alegra mucho que este no haya sido Los Wolfenstein 3 Porque si hubiera sido Los Wolfenstein 3 La neta si me hubiera decepcionado Más de lo que estoy ahorita Porque pues realmente Desde el inicio les dije El hecho de que lo hayan hecho Lo hayan vuelto tipo RPG De que ahora en vez de matar a los enemigos Por digamos que... No importaba les digo En este... En Wolfenstein... En Neo Colossus Vamos a tomar ese ejemplo Si un wey pesado No traía este... No traía casco Con un balazo en la jeta Ya estaba muerto Y aquí el hecho de que lo hayan vuelto RPG Es volver a todos los enemigos Enemigos esponjas de balas Y eso realmente no me gustó Les digo que este juego Lo sentí más como un este... Como el primer de Division Que como un Wolfenstein Y fue el hecho de que... Les digo, está bien Me gustó mucho la temática de este... De... De sigilo y todo eso Les digo, es el primer Wolfenstein Que le meto más al sigilo que más Y hasta ustedes me vieron abusar bastante Del cuchillo De que pues Era el arma más efectiva Para enfrentarme a quien fuera Porque las otras armas Parecían de cartón Y este... Y... Era estar abusando del cuchillo Lo más que se pudiera Lo único... Lo único... Bueno era que si no te descubrieran Y aventabas un cuchillo Este... Casi casi podías matar Al más blindado De un solo golpe Raros eran los que no podías matar así Pero les digo Realmente espero que cuando salga De Wolfenstein 3 Llámese como se llame Tomen cosas buenas Que tienen de este juego Como... El hecho de este... Lo que si me gustó Fue el hecho de... Ir subiendo de nivel Y poder comprar mejoras Pero el hecho De que este... De que... Los enemigos Los tuvieras que matar así No me gusta Me gusta la progresión De niveles O sea, si me gusta Aunque prefiero más El sistema anterior que tenían De que Usa un arma Y mientras más la uses Más potencia Tiene más... O sea Es mejor el arma O sea Sinceramente Hay muy pocas cosas Para mí Rescatables De este experimento Que fue Youngblood Que podrían pasar Sin problema A Wolfenstein 3 Les digo Muy pocas No me fuera el hecho De que me tuvieran O sea Apenas empezó el juego Y me mandaron A subir de nivel Si o si Porque si no subía de nivel Era casi casi imposible Pasar este... El juego Eso era lo que me hartaba El hecho de que Inicias el juego Y en vez de Mostrarte una historia lineal O sea Están de acuerdo Que la historia No tuvo nada Era Mata a los tres hermanos Ok Voy al primer hermano No lo puedes matar Porque necesitas Subir de nivel Para poderlos matar Y es de Wey En serio O sea En serio O sea Si comparamos La historia De este Wolfenstein Con Les digo Ni siquiera con New Colossus Que para mí Es la mejor De las tres Que ahorita van Con el primer juego Es Es completamente Nulo Prefiero que me hagas Un juego tipo Wolfenstein New Order Y New Colossus Que es un pasillo A que me hagas Un mundo Segmentado Por secciones A los cuales Me vas a hacer Ir una Y otra Y otra Y otra vez O sea El hecho de que Ve por esta arma Este Híjole No tiene pila Regresa Donde ya había sido Por 24 Vez O como se diga Regresa Recupera la pila Y de nuevo Regresas acá Para ponerle la pila O sea Se me hace una estupidez Eso gente O sea Para mí Este tipo de juego No No se presta Para eso Si tuviéramos Un juego De tercera persona Y no fuera Un Wolfenstein Órale Te la paso Pero estás jugando Un juego Este Que se caracteriza Por ser un pasillo ¿Están de acuerdo? Y el hecho de que Ahora me obligues A que para poder Continuar con la historia Desde el inicio Tenga que grandear Para tener un nivel Más o menos Aceptable Para enfrentarme A los enemigos Se me hace Una jalada Horrible En sí En sí El juego No es mediocre Porque realmente No es mediocre Es un Buen juego Pero como juego De Wolfenstein Se queda Muy 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 corto O sea Si yo lo tuviera Que calificar Como un juego O sea Como un juego Que digamos Que ni siquiera Fuera un Wolfenstein Digamos que Nada más se llamara Youngblood Y que Que nada más Fuera así 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 le daría Un 7 7 5 7 5 Así Como juego O sea Es un buen juego Pero con sus defectos Pero ya cuando le pones El nombre de Wolfenstein Que es una Franquicia Que los últimos dos juegos Hicieron un trabajo Impecable Pues realmente Si baja demasiado Este El nivel O sea Si lo califico Como un Wolfenstein Está rondando Por el 4 4 4 4 5 Para mí Os digo Afortunadamente El juego Lo compré En este En una oferta De Amazon Que de 800 pesos Que costaba La edición deluxe Me salió En 600 Y la edición deluxe Que podría Haber compartido Con alguien Pero no lo compartí Les digo O sea Como juego Está aceptable Pero como Wolfenstein La neta Deja mucho Que desear Este juego En la saga Y realmente Espero Y o sea No soy el único Que lo dice O sea He visto medios Especializados Llámese Atomics Level Up Level Up Este Como se llama El otro Que también sigo Aparte de esas Es que yo veo Más Atomics Y Level Up Este Uno que se llama Cultura Videojuegos Este Y otros tipos De canales Que básicamente Como que si tienen Papel Para Para hacer una reseña Bien de un juego Y ellos El más bajo Que le he visto Es un 6.5 Y ellos Están viendo Buena onda Les digo Así que O sea Espero que Machine Games No sé si El próximo Wolfenstein Va a ser hecho Únicamente Por Machine Games O va a seguir Haciendo equipo Con Arkham Studios O sea No sé Que vayan a hacer Pero espero Que si hacen De nuevo Dupla Este Digan Oye Oigan Saben que Este experimento Nos salió mal La gente No le gustó Como quedó Este juego Volvemos a hacer Este juego Un pasillo Con una historia Lineal En la cual No me pidas Regresar a una zona Por Por Otra Vigésima vez Hazme Hazme una misión De pasillo Así como la otra Este Iniciabas en el castillo De Wolfenstein Mata Ve a buscar a ese güey Salte No lo mataste Salte Este Y te quedabas Este Mal Porque te habían Tocado Metraya en el cerebro Ok De aquí Escapa De aquí Con Anya Ok De aquí Vete pa allá En jamás Tenías que regresar A zonas Que ya habías regresado Si no Este Casi casi Hasta el final Para matar al jefe Final Únicamente De ahí En más Nada La neta Solo espero Que los De Porque Bethesda Ahorita Está teniendo Una Una Este Una época Muy mala Desde Fallout 76 Que Ha estado Sacando Juegos Muy Pero Muy Desde Regulares Hasta Malos Y este Lo considero Un juego Regular Les digo No está Injugable La inteligencia Artificial Está del asco En ocasiones Y ustedes Vieron Que En el capítulo De ayer Que Este Que Intenté Ya no había Nadie Que nos Atacara Y yo Estaba Tombado Y Esta Jess No me Levantó Se quedó Como Como diciendo No me Importa Y así Como de Yo Wey Estoy a Tu Lado Reviveme Porque No me Revives Y es Por la Inteligencia Artificial Que Está Del asco Les digo De ahí En fuera El juego Está Bien Me Gusto La Historia Está Muy X Sinceramente X De Historia Casi No Tiene Nada Nada Les digo Que Porque Si Esto Me Lo Hubieran Hecho En Wolfenstein 3 Ahí Si Me Hubiera Enojado Pero Cabrón Mínimo Ahorita Dijeron Vamos A hacer Un Experimento Vamos A intentar Innovar Un Poco En La Serie Y Si No Sale Bien Pues La Regamos Es Un Spin Off Y En El 3 Pues Lo Corregimos No No Problema Este Les Digo Lo Unico Malo De De Que Que Me Dijeron Que Adolf Hitler Ya Lo Mataron Me Hubiera Gustado Que Lo Hubiéramos Matado Nosotros Si No Que En El Próximo Golfenstein Me Digan Este Vamos A Continuar Que Donde Se Quedó John Gloth O O Sea Me Gustaría Que Sacaran Un DLC Este O Otro Spin Off En Donde Te Muestren Como Este Blazkowicz Este Mató A A Hitler Porque New Colossus No Pasó Eso Matamos A Esta General Y Tan Tan Pero Seguía Vivo Hitler Así Que Me Gustaría Ver Que Pedo Con Hitler Como Lo Mato Y Si No Pues A Ver Quien Sabe Que Pase En El Próximo Juego Realmente Este Juego Si Me Me Pegó Feo Porque Les Digo Tenía Bastantes Expectativas De De Iniciamos Las Vacaciones Y Yo Prácticamente John Wolfenstein Igual Que New Colossus Y No Fue Así Y Eso Fue Lo Que Realmente Me Pegó Gente Así Que Bueno Gente Pues Ya No Quiero Poder Decir Más De Este Juego Más Que Es Una Es Mi Así Que Si Más Que Decir Gente Les Agradezco Mucho Haberme Estado Acompañando En Esta Campaña Que Estuve A Nada Pero Hacía Nada De Cancelarla Y Ya No Seguirá Subiendo Pero Dije Ya Acabala De Subir Ya Da Igual Así Que Ya La Acabamos Gente Este Próximo Juego Que Planeo Subir Al Canal Es Army Of Two Este Espero Empezarlo A Estas Horas Yo Ya Regresé De La Escuela A Mi Casa Y Posiblemente Ya Me Esté Poniendo A Grabar Esa Campaña Vale Así Que Sin Nada Más Que Decir Gente Les Agradezco Haberme Acompañado En Esta Campaña A En Especial A Los Que Siguieron Toda La Campaña Conmigo A Los Que Nada Más Habían Llegado Este Capítulo Igual Les Agradezco Mucho Haber Llegado A Ver Aunque Sea El Último Capítulo De La Campaña Vamos A Ver Si Hay Algo No En Otras Palabras Ponte Hacer Más Misiones Secundarias A Ver Es Que Dice Fin De La Partida Bueno Este Voy Yo Este Yo Para Mí Es El Capítulo Final Gente Vale Ya Ahorita Voy A jugar Un Poquito Por Mi Parte Para Si Hay Un Prólogo Que Quien Sabe Si Hay Prólogo Pero Nada Más Para Mí Aquí Se Acabó Este Juego Así Que Pues Otra Vez Agradecerles Haberme Acompañado De Esta Campaña Haber Aguantado Todas Mis Quejas Y Todo Eso Y Pues Sin Nada Más Que Decir Gente Like Si Les Gusto Compartan Este Video Con Sus Amigos Suscríbanse Al Canal Si No Se Suscrito Para Que Les Lleguen Las Notificaciones A Sus Dispositivos Y Otra Vez Gente Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado En Esta Campaña Con Sus Altos Y Bajos Y Nos Vemos El De Mañana Con Una Nueva Campaña